Vamos a ver qué dicen los familiares de Mario Torres. Mira, lo que pasa es que el día de ayer la jueza no dejó presentar pruebas de nuestra parte. Simplemente le dijeron, me imagino, fue lo que me contaban mis hermanos. Le dijeron los delitos que había cometido, después le dijeron, tú te defendiste y ya. No tomaron en cuenta que mi hermana es menor de edad, mi papá nos daba una pensión. Este, pues sí, camionetas, casas, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, todo está cerrado, ¿no? Y se me hace muy injusto que nada más se lave las manos cuando están las pruebas. ¿Qué clase de pruebas no nos dejaron presentar? Pues los videos, hay muchos testigos, todos los testigos de los vecinos estaban diciéndonos cómo era mi papá con... Ella con mi papá, perdón. Este, muy mala persona, hasta decían que nadie íbamos a comprarle porque siempre tronaba los dedos. Y muy despotadas me decían de que, como tu papá estaba ahí con ella, ¿no? Sí, pues la que la cabrona era ella. Ella alega un presunto maltrato por parte de tu padre hacia ella. Sin embargo, podemos deducir que era al contrario, ¿no? Sí, obviamente, porque pues yo creo que Gris es más violenta. Mi papá hasta se ve en muchas ocasiones. Yo creo que conoce a mi papá y es tranquilo, tranquilo, relax. Ok. ¿Él sería, pues, incapaz de cometer alguna acción como la que él dice? ¿Ella dice que él en un sitio fue quien...? Sí, o sea, ponle que igual Isis también se defendió, como todas las personas, pero nadie ve eso. Es la única diferencia. Hace rato estaba yo en mi casa solo mandando un audio y luego dije, es que la única diferencia es que mi papá no mató y ella sí. Ok. Entonces no se me hace nada justo. ¿Qué es lo que le dices tú a las autoridades? Pues que chequen todo, que nos dejen presentar las pruebas, que nos dejen hablar. También nosotros tenemos nuestra versión, obviamente. Y no solamente por ser mujer se limpien las manos y digan que está bien y que está libre. Porque es una asesina, la verdad. Seas quien seas, eres una asesina Gris. Y yo solo te quiero decir, y espero veas esto, que te acuerdas que tú le lloraste a tu papá porque falleció. Qué bueno que a tu papá murió de una forma normal. No le encajaron un cuchillo en el corazón. Es todo. Muchas gracias. Gracias.